Arrimense, arrimense, arrimense todos, vamos a jugar un jueguito jurado Se llama el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Arrimense, arrimense, arrimense todos, vamos a jugar un jueguito jurado Se llama el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Que tira, que tira, que tíralo fuerte y todos los plebes vayan a esconderse Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Que tira, que tíralo fuerte y todos los plebes vayan a esconderse Música Este botecito lo tira Roberta y lo busca, lo busca, lo busca Ana Berta Este botecito lo tira Ana Gloria y lo busca, lo busca, lo busca Natalia Este botecito lo tira Manuela y lo busca, lo busca, lo busca Lashela Este botecito lo tira Simona y a darle un besito no seas tan llorona Música Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Que tira, que tira, que tíralo fuerte y todos los plebes vayan a esconderse Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Que tira, que tira, que tíralo fuerte y todos los plebes vayan a esconderse Música 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 Música